Con el corazón lleno de errosas espinosas Tengo una ardosa en el corazón Llena de espinas, ella me clava o me pincha Cada vez que mi cora hace bombón Más sangre, más dolor Te regalo yo mi rosa Espero que vengas y que la cojas Libérame por favor de este dolor Hazme libre, hazme hombre libre Y quítame tú el sopor Con el corazón lleno de errosas espinosas 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 Se alimenta de mi sangre Parásito, déjame vivir Y aunque alrededor de mi cora la ardosa arde Más frío que siento, pues estoy solito Y ahora menos que late mi cora Ahora que menos siento amor dentro Estoy todo vacío Los pétalos se caen uno a uno Uno a uno se caen Y ya este chico diurno presentose con rosa negra en mano Con el corazón lleno de errosas espinosas 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 Se la regaló a la chica de piel blanca como la luna Ese preto color le llamó la atención La cogió y pues la metió en boca Para que se le atase al corazón Para siempre ella tendría un amor Que el dolor le haría sopor Para siempre ella sueña con el negro De la ardosa que fue blanca y erdojo Con el corazón lleno de errosas espinosas 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 Gracias por ver el video.